El alza en la tarifa eléctrica. Junto a Víctor Guillo, estamos a esta hora de la tarde. Víctor, periodista de Pulso, por cierto. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, Rodrigo. ¿Y a ti? Bien, pues aquí estamos, mirando muy de cerca este tema que preocupa, que ha tenido además una serie de controversias, comillas, que ha tenido entre el ministro de Energía, lo que fue la exposición que se hiciera la semana pasada por parte del informe de política monetaria de la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, y una pregunta abierta que tiene que ver con subsidios, ¿no? Hay un plan del gobierno, pero se quiere ampliar. Y vamos a ver qué es lo que dice el ministro de Hacienda, entre otras cosas, ¿no? Sí, bueno, esa es una discusión que está completamente en desarrollo. Porque, a ver, para recapitular, hay tres leyes que han normado lo que es, finalmente, la estabilización de tarifas eléctricas. La primera ocurre en el estallido social, ¿cierto? Noviembre de 2019. Luego, con el nuevo gobierno de Gabriel Boric, y con el antiguo ministro de Energía, Claudio Güepe, se dicta el mecanismo de protección al cliente, que extiende, en cierta manera, la estabilización y crea una manera de descongelar la cuenta de la luz. Pero ambos mecanismos tuvieron dificultades en su implementación, especialmente en el segmento de mayor consumo de energía, donde estaban hogares de alto consumo, pero además las pymes. Esa fue la situación que llevó a que se dictara esta nueva ley de estabilización que fue aprobada en abril de este año y que está siendo acompañada por la publicación de este subsidio. Ahora, yendo a lo que tú me preguntabas, el subsidio efectivamente está enfocado en el 40% de los hogares más vulnerables del registro social de hogares. Las estimaciones del gobierno hablan de que es cerca de un millón y medio de hogares, cerca de tres millones de personas. Más o menos, ¿cierto? Sí. Ahora, el monto del subsidio depende mucho del número de integrantes de cada hogar y de ciertos aspectos, digamos, caso a caso, cuando hay pacientes electrodependientes, cuando hay personas cuidadoras en los hogares, adultos mayores, eso ayuda de alguna manera a que las personas que van a postular a partir del primero de julio para recibir este subsidio tengan un monto adicional. Ahora, evidentemente, la discusión está puesta en cómo aumentarlo porque el descongelamiento o el alza que se va a ver finalmente de la tarifa es bastante importante. Hay que recordar que se acumularon cerca de 6 mil millones de dólares en deuda con la generadora. Esa es una pregunta que te quiero hacer porque es muy bueno el desglose que tú haces al principio de establecer cómo llegamos a esto. Y algunos dicen, bueno, efectivamente esto se originó en el gobierno pasado. Otros dicen, no, nació en este gobierno. Y ya escuchaba incluso a la alcaldesa Maté, que efectivamente gran parte o gran porcentaje de la deuda se generó en este gobierno y el anterior solamente algo así como 1.300 millones, de los 6 mil, ¿no? Es que eso... Es relativo. Sí, es relativo. Aquí hay responsabilidades compartidas, evidentemente. Porque la primera estabilización efectivamente fija un tope de la deuda de 1.350 millones, pero ese tope se alcanza mucho antes de lo que se preveía. ¿Por qué? Porque vino una pandemia, no estaban los cálculos de nadie, evidentemente. Eso hizo que los costos con los cuales se calcula el costo de la energía, entre esos el dólar, digamos el petróleo, el carbón y el IPC, todos fueron aspectos que aumentaron con la pandemia de manera significativa. El dólar, por ejemplo, estaba como referencia en 640 pesos. Y en el periodo de la pandemia llegó a rozar los mil. Entonces eso desacopló completamente los costos de la energía. Cosas muy similares pasaron después además con la guerra de Ucrania. Que eso fue lo que motivó también el segundo proyecto de descongelamiento. Perdón, de congelamiento de la tarifa. Sí, porque allí evidentemente el gobierno que llevaba muy pocos meses, si descongelaba la tarifa podía subir hasta 44%, que era muy difícil de asumir. Además, en un contexto inflacionario. Era un gobierno que llevaba dos meses en el poder. Entonces esto específicamente en los segmentos, como te decía, de mayor consumo significaba alzas mucho mayores. Por ejemplo, ahora se dice que con la nueva ley, se evitan alzas que para ese segmento pudieron haber llegado a los 151%. Es la cuenta de la luz. Es la cuenta de la luz para los hogares de mayor consumo. Pero qué pasa, en esos segmentos también están las pymes, están los negocios de barrio. Bueno, que son los que han sacado la voz hoy por hoy. Dicen, bueno, efectivamente los vamos a ver afectados a propósito de esta situación. ¿Ellos no entran en el subsidio? No. Hoy no. No, pero se consiguen alzas bastante menores. Perfecto. Que no hubieran ocurrido si no se hubiese logrado dictar esta ley aprobada en abril y que va a entrar ahora en efecto. Ahora, quiero hacer una recomendación para quienes nos estén escuchando, porque acabamos de publicar en Pulso PM un artículo que de alguna manera hace todo el barrido de cómo fue que llegamos a esta situación. Las deudas que se fueron acumulando, los porcentajes de alza que en su minuto se estimaban. Porque, por ejemplo, ¿cuánto iba a subir la luz en medio del estallido? Iba a subir un 9%. Sí. Luego se evita esa alza con la primera ley que congela las tarifas. La segunda ley evita un alza del 44%. La tercera evita un alza del 151%. Y eso da cuenta de que congelar los precios, las tarifas en cualquier industria, pero en particular en una industria que está expuesta a muchos aspectos que son no controlables por el país. Porque nosotros dependemos en los precios de la energía, principalmente de IPC de Estados Unidos, del tipo de cambio que es el dólar y de los costos de los combustibles, que somos importadores netos. Están mirándolo. ¿Cómo llegamos a esto? Es la pregunta que se hace Pulso. Guía para entender el alza de las cuentas de la luz. Usted ya lo puede revisar, puede linkear ahí en Pulso e interiorizarse, por cierto, de cómo llegamos a esta situación y en lo que estamos hoy día. Lo que viene es lo más complejo, ¿no? Porque existe este subsidio de parte del gobierno, pero ya hay parlamentarios que dicen, bueno, esto tenemos que ampliarlo. Ojalá a gran parte de la clase media. No hay un estimado de cuánta gente podría entrar dentro del grupo que también pudiese ser subsidiado a propósito de esta alta alza de tarifa. Más o menos, ¿qué significa eso? Por una parte, ¿hasta cuándo se podría ampliar? Si es que se logra. ¿Y cuánto de recursos se necesita para ampliar a ese número de personas? A ver, cuando se negoció este esquema, entre el gobierno y los senadores, el gobierno planteó y ahora hace muy poco, hace dos semanas, insistió en una fórmula que es elevar el impuesto verde, que de alguna manera permitiría duplicar los montos del subsidio. Eso podría ya se extender hacia el 60 o el 80% de la población. Eso está en desarrollo. No hay nada escrito, digamos, ni sacramentado. Pero básicamente lo que se necesita son nuevas fuentes de financiamiento. Porque el subsidio establecido tiene un monto anual de 120 millones de dólares. 100 millones salen del cargo por servicio público, que es un cargo que pagamos todos quienes pagamos la cuenta de la luz. Si uno se va al detalle, uno se fija que paga el CPS, el cargo por servicio público. Eso financia varias cosas, entre eso el Fondo de Estabilización de Tarifas. De allí sale gran parte del subsidio. Los otros 20 millones son de aportes del Tesoro Público, es decir, del gobierno. Y en su minuto el ministro Marcel dijo que no había más plata. Y ahora la verdad es que se está buscando la manera de que el gobierno pueda incrementar sus aportes. De hecho lo trae usted ahora, hace poco rato también, de último minuto hay impulso, dice el ministro Marcelo, asegura que es difícil que existan recursos para ampliar el subsidio a las cuentas de la luz. Claro, no es fácil encontrar efectivamente, porque sobre todo en términos parlamentarios, la oposición no ha querido aumentar ningún tipo de impuesto. Ya lo vemos con la discusión, digamos, tributaria. La reforma de pensiones, ni qué hablar, digamos. Entonces, mucho de lo que se espera que pueda financiar este subsidio es, por un lado, o impuestos o una reasignación quizás de gasto, pero allí no es fácil, porque evidentemente un gobierno que tiene presiones por múltiples sectores para, digamos, gastos en educación, en salud, evidentemente tiene que priorizar. Y no es que esto no sea una prioridad, porque por algo se crea el subsidio. Lo que pasa es que la plata, digamos, no sobra. Ahora, sí, uno puede mirarlo de ese punto de vista, que efectivamente, y es la pega que tiene que hacer el ministro de Hacienda, que es el que cuida la billetera fiscal, de decir, bueno, efectivamente hay prioridades, ¿no? Y ahí se puede sacar recursos de aquí y de este otro lado. Ahora lo que dice Marcelo, que efectivamente es muy difícil que existan recursos para ampliar el subsidio a las cuentas de la luz a otras personas que se podría extender esto, ¿no? Pero esto es un tema que sabía que se venía, ¿no? Sí. Sí, no, esto, allí, bueno, eso toca un poco lo que pasó con esta especie de controversia o debate entre el ministro Pardo y la presidenta de la Cosa Entrada. Pero, Víctor, estamos conversando con Víctor Guillou, periodista de Pulso, lo pongo sobre la mesa más allá de esta, a ver, ¿cómo decirlo? De interpretación distinta que tenía la presidenta del Central y el ministro de Energía. Digo, independiente de que no se le avisó al Central o que no sabía el Central, sí sabíamos que en algún minuto se iban a descongelar las tarifas, ¿no? Exactamente. O sea, no se podía mantener esta política de congelamiento o de mantener estables los precios de la energía porque la deuda ya era muy grande. Ya era demasiado grande. 6.000 millones de dólares son casi dos puntos del PIB. Es muchísima la plata. O sea, toda la discusión por el tema de la ISAPE era de 1.400 millones. Claro. Sí, 1.400 millones. Entonces, para poner un poco en contexto la diferencia de... Esta legislación que fue aprobada junto con el subsidio establece un calendario de pagos. Vamos a tener cuentas de la luz más caras hasta el... Partiendo en julio, ¿no? Partiendo en julio. Van a haber tres alzas. Julio, octubre y enero de 2025. Perfecto. Luego, a mediados de 2025 va a empezar a bajar. Pero vamos a estar pagando hasta el año 2035 la deuda. Si algunos creen que era fácil o es conveniente extender, no, pero mantengamos congelado. Bueno, la deuda va a seguir creciendo, por lo tanto vamos a estar más tiempo pagando. Víctor, quiero entender entonces que la alza más fuerte va a estar en los primeros meses. Sí, así está pensada para básicamente salir del pago de intereses que empieza a generar esto también. Porque una parte de esos 6.000 millones es la deuda, digamos, por diferencia de saldos, pero otra también es por intereses. Cerca de 1.000 millones son intereses. Es un punto que es muy relevante porque si no nos hacíamos cargo de ponernos al día, es como cuando uno toma una deuda. Un crédito, claro. Cuando tomas un crédito y efectivamente va aumentando, no lo vas pagando y la morosidad te va aumentando, por cierto. Tal cual, los intereses te empiezan a cogotar. Sí, sí. En el buen chileno. ¿Algo similar en este caso? Es muy parecido. Entonces tú planteas julio-octubre, ¿no? Las primeras alzas de este año. Julio, exacto. Octubre la segunda, enero la tercera. Enero del próximo año la tercera. Y ahí debía venir... Luego empieza a moderar. Moderar. Sí. ¿Y eso en todos los estratos? Bueno, lo que pasa es que ahí siempre depende del nivel de consumo. Porque están, como te decía en un minuto, el tercer segmento era el que estaba más complicado con la normativa antigua. Ahora queda en una mejor posición. Lamentablemente el segundo segmento vio, digamos, empeorada su situación. El primero sigue estando más protegido porque es al que le llega además el subsidio. Perfecto. Y bueno, lo pregunto porque además no todos los sectores, grupos etarios consumen de la misma manera, como así tampoco las regiones, ¿no? No, claro. También eso es muy importante mencionar porque esto varía mucho por región. ¿Por qué? Porque entendamos que la boleta que nosotros, cada uno paga, tiene en un 70% el costo de la energía. Eso es más o menos parecido a nivel nacional para todas las regiones. Pero luego viene el valor de la distribución que es... Que es un componente, el otro de la transmisión, ¿no? Exactamente. La transmisión es muy variable dependiendo de la zona porque hay subsistemas, para no entrar tanto en detalle, es muy variable. Eso hace que en algunas zonas del país ese cargo va a aumentar casi del 100%, pero como pesa 10% de la cuenta, su aumento es como un 5-6% adicional dentro de la cuenta. En la boleta final, dices tú, sí. Pero es solo de ese cargo. Sí, perfecto. Del que pesa menos. Y por eso nos vamos a encontrar seguramente, y entiendo que también está ahí detallado en la nota que traen ustedes, que hay una situación particular desde el punto de vista de que hay algunas regiones que van a sentir más fuerte el golpe del aumento que otras, ¿no? Sí, bueno, esto lo publicamos más bien el fin de semana. Allí detallamos cómo era el aumento región por región porque esto fue adelantado en gran medida por el Ministerio de Energía en una sesión de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Esos precios están siendo ahora, digamos, confirmados porque todo esto tiene un proceso bastante burocrático, administrativo, donde la Comisión Nacional de Energía tiene que emitir un informe final. Ese informe final fue publicado este viernes y durante estos días está recibiendo las últimas observaciones de parte de las empresas de generación. Eso va a permitir que el Ministerio publique los decretos durante la próxima semana. Y allí ya se, como lo mencionábamos, viene el alza el primero de julio. Bien, pues don Víctor Guillu, periodista de Pulso de La Tercera, muchas gracias por estar junto a nosotros a explicarnos todo esto que estaba ocurriendo, pero por sobre todo, Víctor, lo que tú decías, lo que ya está publicado ahí en Pulso. ¿Cómo llegamos a esto? Guía para entender el alza de las cuentas de la luz, donde usted, por cierto, podrá interiorizarse más de lo que ha pasado con este tema. Víctor, por tu presencia acá, muchas gracias.